Hola buenas, estamos aquí con Daniel Pazzi, que ha quedado segundo en el regional de Zaragoza, ¿en qué posición has quedado en el suizo? En el suizo he quedado séptimo, de hecho he estado a punto de no entrar porque he quedado 3-2, pero afortunadamente contra los que he perdido han sido Ramón y Sergio, que eran los 2-4-1, que habían perdido contra Julio, que era el único 5-0, así que he entrado con buen pérdida. ¿Y has jugado una Danger Dark Warrior FTK? FTK de 60, sí, con Dark World y esas cosas. Pues vamos a ver tu profile, ahí hay un buen matacote. Sí, da buena 60. Vale, para los Danger, 3-Mensis, 3-Giacalopes, los mejores, 2-2, no son tan buenos, además porque juego menos Dark World, y una Serpiente, pero porque no tenía más. Perfecto. Perfecto. Vale, las cosas que hace en el FTK. 3 Browse, un Rafa, un cañón. Sin explicaciones. Sin explicaciones. No juego Snow, porque en fin. Thunder Dragon, no hacen falta más, como juego menos Danger. Luego, Armageddon, su primo y el Comodín. Lo que se tira con Armageddon, los Malicious, eso ya es el mejor, es absolutamente absurdo, a dos se va seguro y tal vez a uno. Luego el Destrudo, la segunda mejor, se hace Yazi, y Yazi es Dios, limpia una cosa increíble, saca Mare Mare, y Mare Mare, ya es Fire World. Los dos Black Wings, Cefiro, Sustin the Claw, si hay más, más cartas que te hagan más uno al tirarlas con Destrudo. La línea estándar, 3-2-1. Sí, 3-2-1. En algunas FTK no juegan este, la de 60, la que rongo siempre. Eso me parece bastante bueno, también, sobre todo para añadir un gol de solde y que no se... no matar nada importante. Y 3 trampas. Este puede ser, en fin, lo descalzas a un refer y atañas la trampa y tienes para hacer y solde si te niegan, pues a ver si. Y Mare Mare. Y los ladrillos. Que... ¿Cómo que ladrillo? Esto no es un ladrillo. Y la de otro. 5 equipos, los 5 mejores. La espada no juego... no es poco suficiente, o sea, la espada que destruía atrás. No juego suficientes guerreros como para que merezca la pena, entonces, estos 5. Ahí el DDR MVP, una partida. Ramón ha desterrado con la magia striker, un Yazi y lo he revivido con DDR, uso al efecto, Mare Mare y partida. Y... qué hostiaza en la cara. 3 alures. Robo. Robo. Reborn, 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 Reborn. Y Super Reborn. Reborn múltiples. Buenísimos todos. Nada que comentar. Originalmente no les iba a jugar, pero no he conseguido Bion's. Y bueno, como tampoco juego tanto Danger, sigue siendo bueno. Aunque no la uséis para handraps, pues... Es Kalef. Pulis. Y 3 Twins, porque esperaba bastante control y ha funcionado... Tirate el brazo. ¿El Extrader? ¿El Extrader? ¿Isolde? ¿Irima y tiró el Extrader? Es Isolde. Solo una, porque total, si te van a negar el efecto de mandar y ya te vas a haber quedado sin equipos, no merece la pena la segunda. La de generación hecha carta. 2, 2, 2, 1, 1. Las dos Sirenas, se podría jugar una, pero para comprar con más comodidad, activar el Firewall y llegar a conseguir más fácilmente. Estoy contento con cómo están. Repro. Este es, yo creo, es la mejor elección de Extrader que he hecho. Transforma Danger en Guerreros. Y entonces te permite hacerse más fácil a Isolde, porque ya solo con tener una trampa picada o alguna cosa así, ya llegas a Isolde y no entras a robar el segundo guerrero. Muy bueno. Y además, también sirve para transformar el Firewall en Wyrm y que invoque Mare Mare de mazo. ¿De mano? Sí, de mano. Sí, de mazo sale un poco raro. Sí, de mano, si lo robas. Muy, muy bueno. Un Proxy. Link genérico. Para evitar alguna destrucción de O. Sí, para evitar la destrucción cuando estás haciendo el efectizado o cosas así. Un Curious, pues si no consigues hacer Isolde, pues esto manda Malicious. Y si no hay mala suerte con los Nils, que son negatiles, afortunadamente, pues bombas. Un Gumblar, no tanto para empezar, porque a la mayoría de mazos cuando les quitas manos, o sea, hay muchos mazos a los que o no les puedes quitar mano, o con tres, que es lo que normalmente puedes quitar. O sea, si han echado Handra, te les quitas dos, te juegan igual. Entonces, sobre todo para una vez que vas de segundo, pues limpias el campo y quitas las dos o tres que tengas en mano y ya con eso ganas. Levy Air, Levy Air coge el Armagedón desterrado, lo invoca, buenísimo, con los Dungeons nivel 3. Tomahawk, lo he sacado muy poco, la verdad. De hecho, lo he sacado en dos partidas solo, porque no juego muchos niveles 7, más allá de los Nessies. Sí, a la final lo he sacado, pero él ha quedado impermanent. Y este, que sirve tanto para hacer destrudo a cualquier bicho y tener otro nivel 7 que hacer Tomahawk con Nessie, como para simplemente el efecto absurdo que tiene. Romper campo y sacar el Mare Mare. Lo de petarse la Ibli con esto no lo hago. O sea, muy rara tiene que ser la situación. Y ahora el Sidek. Tres campos mágicos a la mitad. Buenísimo, originalmente iban a ser Evenleesh, pero he jugado esto porque me he podido conseguirla y no me arrepiento. Ha habido una partida contra el Strikers que he brickeado completamente, no podía combar. He pasado turno con campo vacío y en el segundo turno ya me he robado una carta que me permitió. Ya con Mar, he hecho campo a mágico a la mitad y he pasado por cinco sets. Si te lo añades, es el 3 más a nuestra cadena. 3 Red Reboot. Esto te lo añades y lo digo a nuestra cadena. Odio al control. Deux ex machina favorito. Tres Ases. Tres Vélez. Cerrit. Tres Impermanes. Este va a ser la tercera, pero al final no la he podido conseguirla, la he sustituido por un Vélez. Afortunadamente no había ningún problema porque fuera Vélez en vez de Impermanes. Y básicamente eso es todo. Pues muy bien, enhorabuena por tu gran resultado y esperemos seguir viéndote por aquí. Muchas gracias. Vaya muy bien, hasta luego.